Vale, bueno, pues antes de empezar la demo os voy a dar un poquito, a ver si me deja, un momento. Vamos a ver, bueno, el escenario que tenemos inicialmente para que estéis un poco al tanto, o lo que vais a ir viendo, vamos a tener dos servidores, dos hosts con Windows Server 2012 R2. En uno de ellos ya tenemos instalado el rol de Hyper-V, junto con una plantilla para crear una máquina virtual, y tenemos definida otra máquina virtual también pequeñita para que veamos las migraciones, sea un poco más rápido y más dinámico. Y en el host 2, en el laboratorio HV2, pues bueno, vamos a tener el servidor con Windows Server 2012 y vamos a activar el rol de Hypervisor y también el rol de Cluster, para luego crear el Cluster después. Y tenemos un tercer servidor para, bueno, que he definido, es otra de las propiedades que hemos visto también en las diapositivas, aunque ya está definida la configuración, os lo enseño un poquito por encima, es la configuración de la cabina. Hemos utilizado también un servidor de Windows Server 2012 con las capacidades que nos da definir el rol también y las características para dar disco y SCASI. Y bueno, ahí tenemos definidos dos discos, uno para almacenamiento de las máquinas virtuales y otro el disco Quorum para el Cluster. Entonces, bueno, esto es un poco el escenario. Dentro de la escenaria que despleguemos, bueno, los requisitos que tenemos un poco para desplegar estas máquinas virtuales, pues bueno, es que, o para desplegar nuestros hipervisores, es que, bueno, la BIOS del equipo, pues deben de permitir, o deben de tener disponibles estas características, como un sistema operativo, ambiente de un sistema operativo 64 para Windows Server 2012 o R2, o si desplegamos el rol en Windows 8 o 8.1. Estos requisitos de software es para, pues bueno, tener la funcionalidad de las máquinas de generación 2, para poder crear máquinas virtuales con generación 2 y con la funcionalidad que nos da todo esto. Entonces, bueno, tener habilitado el bit de virtualización, en Intel o en AMD, en el procesador, y bueno, también habilitado el DEP o el NX. Bueno, solo para los sistemas operativos Windows 8 o 8.1 superior, además el segundo nivel, el SLAT, si queremos trabajar con esas máquinas virtuales. Mínimo 512 GB de RAM y, bueno, al menos una tarjeta de red, aunque, bueno, la recomendación es que sean 2. Así que, bueno, ese es un poco el escenario y lo que necesitamos. Bueno, inicialmente lo que vamos a hacer va a ser activar el rol. Voy a quitar la diapositiva y voy a poner la máquina virtual. Un momento. Para que lo veáis ahí, voy a poner la pantalla. Y vamos viendo. Vamos a ver. Vale. Bueno, supongo que aquí veis todos a compartir la pantalla. Vamos a tener esta máquina como Hyper-V1. Aquí ya tenemos el administrador de Hyper-V. Lo primero que vamos a ver en el servidor son las características o los roles que están instalados dentro del administrador del servidor. Este es el Hyper-V1 en el que ya tenemos el rol instalado y, bueno, os voy a enseñar el laboratorio, el Host-DOS, que es el que no tenemos todavía instalado el rol y vamos a ver cómo se despliega. Bueno, lo tenía... Ayer estaba instalado y luego lo quité para que lo vierais. Bueno, tanto en administrar, agregar roles y características, la opción es la opción para instalar o agregar un rol. Bueno, desde aquí tenemos la opción de instalar las características basadas en roles o el despliegue de escritorios remotos. En este caso van a ser roles. Dado que está en la misma red que el otro host, pues, bueno, el administrador de servidores, si en algún momento hemos añadido, pues, va a haber los servidores que tengamos disponibles. Esta consola, este administrador, pues, bueno, nos puede gestionar tanto el otro hypervisor si tenemos las credenciales correctas, el otro host como el que actualmente es el que vamos a activar nosotros. Bueno, aquí en los roles de servidor, pues, bueno, vamos a tener el rol de Hyper-V. En el momento que hagamos clic sobre el rol de Hyper-V, nos va a decir que si queremos incluir las herramientas de administración. Igualmente, podemos tener un host solo con las herramientas de administración o podemos tener la consola de System Center Virtual Machine Manager para gestionar toda nuestra infraestructura. Luego, al final de la demo, os mostraré en otro laboratorio el System Center Virtual Machine Manager para que veáis que se puede gestionar y que nos va a dar un plus de gestión sobre nuestra plataforma de virtualización para permitirnos también dar protección. y, bueno, en el caso de que queráis o necesitáis más información sobre System Center, pues, bueno, os podemos también hacer una demo a medida o tanto Jorge como yo enviaros información. En este caso, la sesión, bueno, os voy a enseñar un poco la consola y, bueno, si tenéis dudas al respecto, pues, bueno, os las responderemos posteriormente. Bueno, aquí agregaremos la característica. El rol, perdón. Y, bueno, en el caso que queramos añadir el servidor al clúster de computación por error, pues, bueno, podemos entrar o acceder luego después o hacerlo ya en este momento. Igualmente, nos va a decir que si queremos instalar la característica de esos roles para gestionar el clúster de computación por error. En este caso, lo tenemos también instalado en el otro host, la herramienta, pero, bueno, la dejamos aquí instalada para que veáis que se puede instalar. En este caso, vamos a instalar dos roles. El rol de Hyper-V y la característica del clúster de computación por error. En el siguiente punto, dentro de la activación del rol de Hyper-V, bueno, nos va a dar la opción de configurar nuestros conmutadores virtuales. En este caso, podemos hacerlo aquí o podemos hacerlo luego desde el administrador de Hyper-V. Lo haremos luego posteriormente para que veáis cómo se gestiona. Igualmente, pues, bueno, podemos elegir si vamos a habilitar este servidor para recibir o enviar migraciones de máquinas en vivo. Esto hay que activarlo y luego ya, dependiendo del protocolo que utilicemos o Kerberos o el proveedor de servicios de seguridad de credenciales, el CLEP, SSP, pues, bueno, elegimos uno u otro. En este caso, nos dice que si este servidor va a formar parte de un clúster, no habilita esta opción de migración ahora y en vez de ello, que utilizamos el clúster. Como esta parte se puede deshabilitar luego, lo deshabilitaremos antes de montar en clúster para que no esté habilitada la migración en vivo. De momento, en la demo, inicialmente, lo que voy a mostrar es cómo podemos migrar máquinas en vivo entre dos servidores que no tienen levantado el clúster, no tienen activo un clúster y luego, pues, crearemos un clúster para tener alta disponibilidad en la última parte de la demo. Inicialmente, pues, bueno, estamos montando dos hosts como si fueran dos hosts independientes, vamos a tener dos hosts y vamos a poder ver cómo podemos migrar de una máquina a otra. El almacenamiento predeterminado, bueno, pues, nos va a pedir un directorio o un directorio dentro del host donde queremos, digamos, tener nuestro directorio origen de hipervisor y, bueno, por defecto, nos va a dar, pues, dentro de la instalación de Hyper-V que es en esta ruta, pero, bueno, yo tengo la costumbre de crearme una ruta específica para, pues, para evitar problemas. Entonces, en nuestras máquinas siempre las vamos a poner ahí. Perdonar, que es aquí dentro del disco C en Hyper-V en laboratorio de Hyper-V. Bueno, y ahí se nos va a crear nuestra estructura. Igual que podemos definir para los archivos del disco duro virtual, pues, bueno, donde queremos que se vayan a estar alojados los archivos de las máquinas virtuales. Luego veremos cómo guardan la información. En este caso, como vamos a aplicar ya los dos roles, tanto el rol de Hyper-V como el de Cluster, le vamos a decir que automáticamente nos reinice la máquina, nos va a pedir un reinicio para desplegar el rol y que no haya ningún problema. Vale, entonces, en este punto le decimos que sí y, bueno, va a lanzar la instalación. Mientras se va aquí desplegando el rol, que no va a tardar mucho, os voy a mostrar la información de lo que os comentaba, de cómo crear un conmutador virtual, aunque luego lo hagamos aquí, lo vamos a ir viendo en el otro servidor que ya tenemos definido. En el Hypervisor 1, para que lo veáis mejor, cerramos, bueno, dentro de las opciones de administrador, lo que os comentaba, en este caso, por defecto, bueno, esto es ya a nivel de gestión de host, no de recomendación de Hyper-V, pero a nivel de host, lo que yo he hecho ha sido crear un teaming de dos tarjetas, pues, precisamente, para evitar problemas. Entonces, bueno, aquí dentro del teaming, cuando creemos el teaming, podemos añadir las tarjetas que queramos, en este caso, tenemos LAN-NIC1 y LAN-NIC2, dentro de este teaming de tarjetas, con información que podemos configurar, de forma que podemos hacer un equilibrio dinámico, directamente a a hash de dirección, o, bueno, también, incluso tener adaptador en modo en espera, tener activo o pasivo, que uno no esté funcionando y el otro sí, en caso que se caiga, pues, bueno, lo active. Esto es a nivel de sistema operativo, pero, bueno, también es, bueno, es importante tenerlo en cuenta, pues, si queremos no tener un punto de, imposible punto de fallo a nivel de, a nivel de nuestra red, que se nos caiga nuestra tarjeta y nos queremos sin, sin servicio. Lo que hará, cuando instalemos o cuando queremos un suite virtual, será coger las características de la, de la tarjeta, de la tarjeta gráfica, o sea, perdón, de la tarjeta de, de la tarjeta de red del host físico. Entonces, aquí en este caso, bueno, tenemos, por un lado, las tarjetas y, como veis aquí, tenemos en la configuración de red un nuevo componente que es VEthernet y el nombre que yo le he dado al, al conmutador, al conmutador virtual. Si nos vamos al Hyper-V Manager, el Hyper-V Manager es la, la consola de gestión de las máquinas virtuales, lo voy a hacer más pequeñito porque si no es esa pantalla no lo veis. En el momento que instalemos el rol, ahora lo veremos en el, en el, en el otro servidor. Voy a ver si, si se ha, si se ha instalado, un momento. Está botando, a ver si ha reiniciado. Vale, parece que ya está, está todavía, todavía no yo. Bueno, a nivel de, lo que os comentaba, a nivel de, conmutador virtual, aquí tenemos las opciones, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis, luego ya lo voy a hacer más pequeño. En este caso, porque tenemos una, una máquina, tengo una máquina, un Freeloss aquí, pequeñito, ahora veremos cómo, cómo queda una máquina, una máquina virtual. Pero bueno, cuando, cuando veamos la, el administrador dentro del, del host, del host, del Hyper-V2 que hemos arrancado, pues bueno, veremos el administrador del propio Hyper-V2. Tenemos estas opciones, en la ventana, en la parte superior, nos aparecerán las opciones del Hyper-V2 y en la parte inferior, las opciones de la, de la máquina virtual. El acceso a la máquina virtual, en este caso, pues bueno, este botón derecho, son las mismas opciones que nos aparecerán aquí debajo. Lo que os decía, a nivel de, administrar, un, un conmutador virtual, lo primero que, que hacemos, lo podemos hacer, como, como os he dicho, a la hora de, levantar el rol, o una vez que hemos levantado el rol, eh, poderlo, poderlo mirar aquí, y darle, darle un nombre. Entonces, bueno, como, como veréis aquí, aquí yo lo que le he llamado es, eh, Switch Team, lo voy a llamar de la misma manera, para que luego en el host, no me dé ningún, no, no ningún problema, pero que sí que me diga, eh, a la hora de crear un clúster, que no existe un conmutador virtual con el mismo nombre en los dos hosts. La recomendación es que estén en el mismo, para que sea la misma red, por la, a través de la cual, de la cual vayan. Voy a mirar. A ver si ha terminado ya el levantar este servidor. Todavía no está votando. Bueno, inicialmente, como veis, eh, una, un reinicio del host sí que, sí que tiene, cuando vamos a desplegar el, cuando vamos a desplegar el, el host. Bueno, como está todavía, vamos a dejar que termine de levantar. Y dentro de las características, lo que os comentaba, o lo que hemos hablado, una de las características, es el tema de las extensiones, se pueden aquí añadir, añadir nuevas, nuevas extensiones. Y bueno, el, el, la opción es que tenemos, la posibilidad, crear conmutador virtual. Nos van a aparecer aquí, las, las redes que estén disponibles, las tarjetas de redes que estén disponibles. En este caso tenemos estas, porque nuestro, nuestro host, os lo enseño aquí un momento, tiene todas esas tarjetas disponibles. Tenemos LAN, LAN, NIC1, LAN, NIC2, y NIC1 y SCASS, y NIC2 y SCASS. Y estas redes, estas redes las tenemos dedicadas al almacenamiento. Estas son las tarjetas de red físicas. Este es el TIN, que he hecho con estas dos tarjetas. Y esta es la referencia al conmutador virtual, que crea el Hyper-V, cuando, cuando creamos este conmutador virtual. En este caso, tenemos estas dos tarjetas, que componen este NIC. Si vemos aquí las propiedades de las conexiones a red, vemos que no TIN habilitada nuestro protocolo de conexión a IPv4, sino que las propiedades del conmutador, o sea, de la red física, en este caso es el TIN, que es el TIN que he hecho, las propiedades las ha adquirido el conmutador virtual que ha definido en el Hyper-V. De forma, que automáticamente ha cogido la información, en este caso, podemos ver aquí, esta información estaba, las que teníamos definidas, nuestra configuración dentro de nuestro adaptador de red. Bueno, lo que quería que veréis a la hora de crear un conmutador. Si creas un nuevo conmutador, lo que nos da es la opción de crear una red externa con tarjetas de fuera, incluso habilitar la virtualización a raíz única, al SRV y OV que hemos hablado antes. Podemos hacer una red interna para que esta red esté solo aislada, de forma que solo se vea el host y las máquinas virtuales que tiene, incluso una red privada, que en caso de la red privada, solo se verían las máquinas virtuales que están dentro de esa red. Ni siquiera el host tendría acceso a esa red privada. Bueno, tenemos la opción de establecer VLANes. Y estas son las opciones que nos da la generación de un nuevo conmutador. En este caso, no voy a definirlo aquí, porque lo teníamos pendiente, de crear el conmutador en el host que estaba rebotando. Vale, este joya lo tenemos arriba. Vamos a ver, para que veáis mejor el tema de la resolución de pantalla. Vamos a ver aquí. Vale, aquí lo tenemos sin marcos. Vale, pues cuando arrancamos, la administración del servidor lo tenemos por defecto, siempre en una instalación inicial, para que se cargue cada vez que carga el servidor. Luego lo podemos desactivar si queremos. Bueno, a nivel del servidor, este es el servidor en el que hemos desplegado el rol de Hyper-V y el rol del clúster. Tenemos, ahora cuando termine de cargar, nos va a dar la información, ¿vale? De que se ha instalado. Y la instalación se ha hecho correctamente. Aquí, dentro de los avisos que nos dan, de notificaciones el administrador, también podemos ver lo que se ha generado correctamente. Un poquito más de detalle de la tarea, bueno, la misma información que teníamos antes. Se puede quitar de aquí y suprimir la tarea. Entonces, ya tendríamos instalados en este servidor, el rol de Hyper-V. La diferencia, ahora, bueno, tenemos instalado este team, pero en este host de Hyper-V no tenemos definido el conmutador virtual. Lo que vamos a hacer ahora, y eso es lo que se estaba enseñando, en este caso, la instalación del Hyper-V Manager, podemos buscarla directamente desde la interfaz metro, perdonad, o, bueno, crear un acceso directo como he creado yo ahí, en la barra de tareas. Aquí, ahora mismo, tenemos recién instalado, desplegado el rol, y, en este caso, lo primero que deberíamos de configurar, pues, bueno, es un conmutador virtual que no tiene, pues, si queremos alojar una máquina y a esa máquina queremos dar acceso a la red. Bueno, creamos un conmutador virtual externo, el nombre le voy a poner el mismo, y la red o la tarjeta que voy a utilizar va a ser el adaptador multiplexo driver, esta es la definición que ha hecho del, del, del teaming, del teaming, perdón, del teaming que ha hecho de tarjetas. Bueno, aquí le damos a aplicar, y lo que nos dará es un mensaje ahora de que este equipo puede perder la conexión de red mientras se aplica los cambios. ¿Esto es por qué es? Pues, bueno, porque está adquiriendo o va a adquirir en este momento todas las características de configuración de IP de la tarjeta física, la va, la va a tomar la tarjeta virtual, digamos, el suite virtual, el conmutador virtual que va a hacer. Entonces, bueno, le decimos que sí, aplicará los cambios, y ahora en el momento este es porque ha habido, ha habido un corte, el refresco, y ahí ya de nuevo habéis visto, tenemos, aunque ha hecho como un cortecito, ya tenemos de nuevo la comunicación, es, es un corte, un corte mínimo. Bueno, entonces aquí, a la hora de, hemos creado, tenemos igual que en el mismo, igual que en el otro, en el otro host, bueno, el team, y el suite que se ha creado en este, en este momento. Lo que os quería, lo que os quería mostrar. En este punto, ya tenemos levantado el rol, creado nuestro, nuestro conmutador, y podemos, pues bueno, añadir nuestras, nuestras máquinas virtuales, o crear nuestra, nuestra máquina, nuestra máquina virtual. Vamos a crear la máquina virtual, en el, en el host, en el Hyper-V, en el Hyper-V1, y vamos a crear esa máquina virtual, utilizando una, una plantilla, un disco duro ya, ya existente. Para no tener que hacer una instalación, va a ser un Windows, un Windows 8.1, vamos a ver, pasamos a la máquina, bien, aquí tenemos, nuestro host, luego veremos, lo que hacemos con esta, con esta máquina, para migrarla, que sea la migración un poco más, más rápida. Bueno, a ver, que se me sale de la pantalla, para que lo veáis, nuevo, podemos crear una nueva máquina, un nuevo disco duro, incluso podemos importar una máquina virtual, ya existente. Yo lo que tengo aquí, en, en local, pues bueno, es, esta máquina, esta máquina virtual, y aquí con este, con este disco duro, es una, una plantilla, no, no tiene más, esta plantilla, ya tiene instalado el, el, el Windows 8, este, en este, en este disco. Bueno, lo que hago es, nueva, máquina virtual, bueno, nos va a dar, cierta, cierta información al, al principio, para crear la máquina virtual, le daremos el nombre, que queramos indicarlo a nuestra, nuestra máquina, le vamos a llamar, Windows 8.1, Windows, a ver, 8, nos da la opción, bueno, o del directorio por defecto, que hemos, que hemos dicho, que guarde nuestra, infraestructura virtual, cuando hemos desplegado, el, el rol, o, bueno, directamente, crear una, o, utilizar una, que ya, que ya exista, o seleccionar una, que ya, que ya tengamos, bueno, le vamos a decir, que creemos, que nos, que nos cree, en ese, en ese, en ese directorio, y aquí es el mundo importante, donde tenemos que elegir, el tipo de máquina virtual, que queremos, si es de generación 1, o de generación 2, en este caso, va a ser de generación 2, que vamos a instalar, Windows 8.1, es de, bueno, es una máquina que, que mantiene la, o que soporta la generación 2, el free 2 que tenemos instalado, es con generación, con generación 1, ahora veremos la, la diferencia un poco, entre una, entre una y otra, el punto importante, asignar memoria, memoria dinámica, bueno, pues aquí, le podemos decir, la memoria de inicio, una vez que asignamos la memoria dinámica, luego en la configuración, podemos ver, que podemos establecer, pues bueno, una, una memoria de inicio, una memoria mínima, y una memoria máxima, si vamos a conectar nuestra máquina virtual, en caso que tuviéramos un switch, nos permitiría conectarlo, en este caso, es el que hemos definido, y aquí es donde, o crear un disco duro virtual, con el tamaño, nos da un tamaño por defecto, de 127 gigas, hasta 64 teras, o utilizar un disco virtual existente, en este caso, yo voy a utilizar el disco virtual existente, que ya teníamos, vamos a enganchar con ese disco duro, y, en este punto, ya hemos creado, nuestra máquina virtual, en ese lugar, como veis, es bastante, bastante sencillo, antes de arrancar, nuestra máquina virtual, pues bueno, vamos a ver las características, que hemos, que hemos dicho, en el caso de memoria, lo que hemos comentado, va a ser memoria de inicio, vamos a decir, que la memoria mínima, sea, 1024, la memoria de RAM de inicio, con la que va a arrancar la máquina, pero bueno, y por ejemplo, pues bueno, que, que, si tengo una memoria máxima, de 4096, luego veremos, como va a ir subiendo la memoria, va a refrescar la información, dentro del, del IPv, del IPv Manager, le vamos a decir, que utilice dos procesadores, para que sea un poco más, más, más rapidito, y bueno, aquí, aquí es donde podemos ver, lo que os comentaba, la controladora, ahí es casi, todas las controladoras, que añadamos, pues anda, a nivel de, de disco duro, bueno, es el adaptador de, el adaptador de red que tengamos, aquí, bueno, también se puede, se puede cambiar, se puede desconectar el adaptador de red, e información de administración, bueno, servicios de, de integración, las tools que, que necesita, donde está ubicado el, el archivo, eso lo iremos, lo iremos viendo, y luego, y luego, un punto importante, que está configurado así, por defecto, es bueno, el estado que, en que queramos que quede nuestra máquina, cuando se apague el, el host, podemos hacer una, un apagado de, de la máquina, o un iniciado de la máquina, dependiendo de, de lo que queramos, y lo que queremos es que se suspenda, en el momento que se apaga el host, pues bueno, hace una pausa de esa máquina, y luego, cuando reinicia, e inicia esa pausa, pero también se puede, se puede hacer una detención, pues bueno, de, de apagar el sistema operativo invitado, directamente, o guardar el estado, este, bueno, como veáis, el, la situación, o la configuración, que depende de cada, de cada, de cada entorno, pero son opciones que nos, que nos dan a la hora de, a la hora de configurar. Dentro del adaptador de red, bueno, pues tenemos aquí, todas las opciones nuevas, que comentábamos, que comentábamos antes, pues bueno, está, pues el, el, virtual machine queue, la, la descarga de tareas de IPS, que por defecto está, está activada, y la posibilidad de, de asignar directamente, el SRV y OV. En características avanzadas, igual, lo que comentábamos, la protección del, de HCP, protección del, del enrutador, bueno, si la red está protegida, y bueno, formación también de equipos de NIC, a nivel de, de máquinas virtuales, no solo a nivel de HOS, sino también a nivel de, de máquinas virtuales. A nivel de disco duro, luego, luego lo veremos, aquí bueno, podemos, editar, en este caso, el disco duro, podemos compactarlo, compartirlo, expandirlo, compactarlo, son, son discos duros dinámicos, que bueno, no son, son lo que llamamos disco ZIN, no ZIC, y bueno, si lo convertimos, lo pasaríamos a ZIC, todo el espacio, que le hayamos aprovisionado, no lo haría, no lo tomaría como disponible, o podemos expandirlo, que es lo que decíamos, de, de hacer un crecimiento del, del disco, del disco duro. Bueno, luego lo veremos, podemos inspeccionar, y ver el tamaño que tiene, el tamaño máximo son 20, y lo que está ocupando, son 10, si lo convertimos, pasaría, pasaría a ocupar 20, 20 gigas. Bueno, una vez que hemos cambiado, estas, estas opciones de, de memoria, le vamos a dar a, aplicar, y vamos a arrancar, nuestra, nuestra máquina virtual, ya hemos creado, una máquina virtual, y la hemos, la hemos configurado, está arrancando, voy a hacer un poquito más pequeña, para que lo veáis, vale, y esto es otra opción, importante, que nos va a aparecer, para las máquinas de generación, de generación 2, la opción de poder, elegir, el tamaño, de nuestro escritorio, vamos a poner, 800 x 600, y la opción de, poder, configurar, audio, y, reproducir audio, en remoto, hasta ahora no podíamos, o con, las máquinas virtuales, de generación 1, no podemos, y, o grabar audio, también podemos, igual que, si fuera una conexión, con el escritorio remoto, pues bueno, activar, tarjetas, del, del, del host, vamos a, activar por ejemplo, que se pueda ver el disco, el disco C del host, y bueno, lo que haríamos sería, arrancar esa máquina, está conectando, bueno, y aquí tendríamos, tendríamos esa, esa máquina, como habéis visto, en el caso de que, no tuviéramos una instalación, hecha de, de Windows, pues bueno, podíamos, haber hecho la, la instalación directamente, pero bueno, por el tema del, tema del tiempo, no, no vamos a entrar a, no vamos a entrar ahí, bueno, ahora veremos lo que, lo que podemos hacer con estas, con esta máquina virtual, tenemos el sistema operativo, y yo cuando cierre la máquina, y vuelvo otra vez a, a abrirla, a hacer doble clic sobre ella, me va a volver a pedir, en que tamaño quiero, abrir la ventana, y también en credenciales, bueno, aquí tenemos esta máquina, pequeñita, que es lo que os, os decía, configuración, bueno, no, como veis, no, no ocupa mucho, esta es una máquina de generación 1, la diferencia, con la otra, básicamente, pues aparte, bueno, de las características que nos va a aportar, y el arranque, de esas máquinas virtuales, nuevas, pues bueno, tenemos que son controladoras ID, como podéis ver, como podéis ver aquí, y los puertos con unidades de disquete, que ya desaparecen en la, en la, bueno, en la versión, en las máquinas de, de generación, de generación 2, vamos a hacer una migración, ahora tenemos todos estos dos holes, vamos a hacer una migración en vivo, entre estas dos máquinas, sin que sean, sin que todavía esté activo el clúster, hemos desplegado el rol del clúster, pero no hemos configurado el clúster, o sea, los servidores están, disponibles para hacer un clúster, entre, entre esos dos servidores, pero no, no hemos, no hemos llegado a desplegarlo todavía, bueno, a nivel de, configuración del, del, pues del, del host, estarán activadas las opciones, de permitir migraciones en vivo, espero que te lo ponga aquí, para que podamos verlo, dentro, o sea, de las opciones, a ver que os hago un poquito más pequeño, para que lo veáis, tenemos el administrador de conmutador, el administrador de SAN virtual, esto es lo que hemos hablado, de que, bueno, en este caso no tenemos una red de fibra, pero bueno, que se puede crear un, un, una conexión, directamente al almacenamiento, almacenamiento por fibra, la configuración del hiper-v, esta es la configuración del, del host, bueno, pues tenemos, los discos duro virtuales, donde se van a almacenar, la, expansión Numa, para beneficiar el, por la gestión de memoria, de las máquinas, de las máquinas virtuales, el remote FTX, pues bueno, para los servicios de, de virtualización de escritorio remoto, en este caso no, y aquí en este punto es, las opciones de, si permitimos, habilitar migraciones en, en vivo, tanto migraciones de máquinas virtuales, como migraciones de, de almacenamiento, entonces bueno, estas, estas opciones, son las que ahora tenemos activas, tanto en el host 1, como en el host 2, para permitir, que nos lleve, nos permita llevar esa máquina de, de un sitio, de un sitio a otro, estas son las, las opciones, la directiva de modo de sesión mejorada, es lo que hemos visto ahora, cuando arranca la máquina virtual, es que nos permita, bueno, las conexiones de modo de sesión mejorada, para, para la máquina virtual, que se ejecutan en el servidor, y que luego vamos a ver, como podemos, hacer un control C, control V, como si fuera un, un escritorio remoto, con esas máquinas, esas máquinas virtuales, vale, en este caso está, está activada, vamos a comprobar, que en el Hyper V 2, también está, activada esta, esta opción, configuración del Hyper V, si, esta, mantiene las, migraciones en vivo, entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a decirle, desde el Hyper V 1, las máquinas están ejecutando, el uso de la CPU, aquí os decía, la memoria sin nada, inicialmente ha sido esta, y bueno, si en la máquina, estuviéramos haciendo algo, pues esta memoria, iría creciendo, automáticamente iría cogiendo, la memoria que necesite, vamos a migrar, a mover, en el caso, aquí, en la máquina virtual, podemos mover, el almacenamiento de la máquina virtual, o mover la máquina virtual completa, en este caso, vamos a mover la máquina virtual completa, el, servidor, al que le vamos a llevar, es al Hyper V 2, adentro de nuestro dominio, y bueno, nos da la opción, de mover todos los datos, de, a una única ubicación, o mover los datos, de forma que podemos seleccionar, pues lo que queremos poner en un sitio, o en otro, o mover solo, la máquina virtual, no el almacenamiento, el almacenamiento, se quedaría aquí, los discos duros, y la parte de la máquina virtual, pasaría al otro, a la otra máquina, entonces bueno, el tamaño de la máquina, como veis, es muy pequeñito, y bueno, aquí dentro del Hypervisor 2, nos permite ver, su estructura, y le vamos a decir, que bueno, que lo crea, que lo ponga aquí, dentro de esta, de esta carpeta, no tenemos una carpeta, que sea FreeDose, nos podemos ir al otro servidor, para que no, esté un poco más, más organizado, si queréis, y aquí, pues poner una carpeta, dentro, que llamemos, para que esté ahí, un poco más, más organizado, vamos aquí, dentro de la sesión, refrescamos, y aquí dentro, para que esté un poco, más organizado todo, bueno, hemos seleccionado esta carpeta, dentro del Hypervisor 2, siguiente, y finalizar, esto está haciendo, el movimiento, en este momento, si nosotros accedemos, a esta máquina, en este caso, es un, es un servidor, bueno, es una pequeña máquina, con un sistema operativo, pequeñito, pero vamos, como podéis ver, yo estoy haciendo cosas, sobre la máquina, y la máquina, a la vez, está, se está migrando, en este momento, si lo veis, está dentro del Hyper-V 1, y dentro de las características, dentro del estado, nos va, nos va, el Hypervisor, nos va a ir informando, que la máquina virtual, se está, se está moviendo, moviendo almacenamiento, y máquina, bueno, nosotros, de otra forma, vamos a seguir teniendo servicio, en el momento, que termine de hacer la migración, pues aquí, aparecerá, que está alojado, en el Hypervisor 2, y lo podremos ver, en el otro, en el otro, el Hypervisor, esta migración, que hemos hecho, va a ser una migración, pues bueno, entre dos hosts, sin, vamos, sin tener, definido todavía, todavía, el cluster, está, está migrando, como podéis ver aquí, el estado que pone, es migrando, os va a dar la información, en el momento, en el que se encuentra, que se encuentra la máquina, vale, vemos que la máquina, todavía está disponible, o sea, que sigue, sigue dando, sigue dando rendimiento, o sea, funcionamiento, y va a estar haciendo, la migración, en algún, en un momento determinado, cuando haya pasado, terminado, pasar todos los datos, lo último que pasa, son los, las páginas de, de memoria, que mantienen, mantienen la máquina, y bueno, en ese momento, sí que puede haber un momento, de corte, un micro, un micro corte, pero bueno, la verdad es que es pequeño, en comparación con, con el rendimiento, que nos, que nos da, se está, se está migrando, veis, ha habido un corte, y ahora, en este momento, ya está en la, en la otra máquina, si ahora, cerramos aquí, vemos que la máquina, la máquina no está, y ha hecho una migración, en el directorio, aquí tenemos, las máquinas virtuales, el disco, el disco duro, este es el disco duro, virtual, la información de la máquina, que la guarda, en un fichero, XML, y bueno, dentro del servidor, pues bueno, tenemos aquí, aquí nuestra, nuestra máquina, como podéis ver, no ha habido, pérdida, de servicio, la máquina está, ha sido un pequeño, como un pequeño pantallazo, ni siquiera ha habido, una pérdida de, una pérdida de servicio, lo vemos aquí, como podéis ver aquí, pues bueno, tenemos la, la máquina, alojada, en el sitio, donde lo, donde lo habíamos, donde lo habíamos indicado, veis que es bastante sencillo, y la funcionalidad, pues bueno, para mover máquinas, de un lugar, de un lugar a otro, bueno, esto es a la hora de migrar, en caliente, migrar máquinas virtuales, y bueno, ahora lo que vamos a ver, un poco es, pues bueno, las funcionalidades, que nos da, los beneficios, que nos da, pues una, unas máquinas, virtuales, de generación, dos, la sesión mejorada, como hemos visto, y la posibilidad, pues por ejemplo, de, dentro de, de una máquina, entre, la gestión de, entre el servidor, entre el, entre el administrador, y esa máquina virtual, pues poder, intercambiar ficheros, sin tener, nos que conectar, sin tener que, sin tener que, pues bueno, anexar, pues bueno, hacer ISOs, para que luego nos las vea, esas máquinas virtuales, sino que directamente, pues, pues vamos a poder, a poder ver la información, en nuestra, en nuestra máquina, y bueno, intercambiar información, entre, entre el host, y la máquina virtual, vamos a esperar aquí, por ejemplo, vamos a coger, información, que tenemos en el host, este es nuestro host, el portal de nuestro host, y bueno, vamos a abrir aquí, un fichero, dentro de nuestra máquina, virtual, un fichero de texto, documento de texto, por ejemplo, podemos, podemos copiar, directamente, la información, que, que tengamos, como si estuviéramos, trabajando con el, con el portapapeles, también, nos dará la opción, de pegar, bueno, lo tengo ya por aquí, pero bueno, le digo reemplazar, lo tenía por aquí, ¿veis? Esto, bueno, pues es, la verdad que, a la hora de administrar, y de enviar información, a las máquinas, virtuales, entre el host y el servidor, pues bueno, ha mejorado, ha mejorado bastante, está totalmente, integrada, y mejora esa conexión, con, con las máquinas virtuales, el modo de sesión mejorada, que es lo que, hemos visto antes, hemos activado, que, que pudiera haber, del disco, del disco C, del, del servidor, bueno, nos venimos a la, a la máquina, a la máquina virtual, y aparte de las unidades, ah, bueno, no, es que he cerrado, y no lo he vuelto, no lo he vuelto a activar, como no guarda la configuración, tenemos que cerrar aquí, volver a abrir, como ha cerrado la, la máquina, y ahora a la hora de abrir, mostrar, recursos locales, las unidades, por ejemplo, bueno, este disco, que incluso es un disco USB, que está atachado al servidor, y aquí ahora, veis, automáticamente aparece ahí, directamente, ese, ese disco duro, vale, bueno, esto es, nos da, pues bastante, bastante juego, a nivel de, a nivel de servidor, eh, otro punto, que quería enseñaros, pues el punto de control, de instantáneas en vivo, eh, la posibilidad de, tenemos aquí, de estar trabajando con, con esta, nuestra máquina, tiene aquí datos, abierto incluso este, este fichero, punto de control, punto de control, por ejemplo, entonces, bueno, nosotros nos vamos, al administrador de, de máquinas virtuales, de Hyper-V, eh, y bueno, simplemente, botón, punto de control, él, él, él va a lanzar esa, esa tarea, de forma que aquí, a la, a la máquina, pues bueno, no, no, no lo afecta, va a hacer un, un snapshot, un punto, un punto de control, que está, como veis por detrás, está, lo está haciendo en este momento, tenemos la, la opción, pues bueno, de crear, los puntos de controles, que, que creamos, eh, en este momento, punto de control, por ejemplo, control 2, ay, perdona, aquí, en este momento, si nosotros volvemos a lanzar otro punto de control, nos grabará, nos grabará, esta información, nos harán pantallas de esta información, nos guardará esa información, dentro de, de la estructura, de nuestra máquina virtual, ahora vemos donde están almacenando estos, estos datos, y le decimos, vale, yo quiero otro punto de control, ahora que he hecho una, una modificación, está en ello, está haciendo, el punto de control, aquí está, aquí está el estado, el uso de la CPU, y como veis, aquí ya ha subido un poco la, la memoria sin nada, bueno, es lo único que ha hecho, ha sido crear otro punto de control, nosotros seguimos estando en este, en este punto, pero si queremos volver al, al punto anterior, bueno, sería posicionarnos sobre el punto, en el que queramos, y darle a aplicar, la opción que nos va, que nos va a dar, Iperu es, nos va a dejar crear otro punto de control, más aquí, por si acaso, si queremos volver atrás, y no estamos seguros, de lo que hemos hecho aquí, pero bueno, en este caso, realmente lo único que queremos aplicar, es llevar nuestra línea, en el tiempo, a este, a este punto de control, mantener el punto de control, anterior al que habíamos hecho, bueno, nos va a llevar nuestro, nuestra situación, en la que estamos en este momento, de una a otra situación, en este momento, bueno, mantiene, mantiene la máquina, hay un punto, al hacerlo, al hacerlo en vivo, en el que, en el que, pierde la, la comunicación, pero porque nos hemos posicionado, como veis, hemos vuelto a la situación, anterior a este, a este punto de control, entonces bueno, aquí tenemos, el punto de control 2, y el punto de, punto de control 1, a nivel de información, que se guarda en los, discos duros, vamos a verlo, dentro del servidor, hemos creado aquí, en la, estructura de snapshot, vamos a ir viendo, perdonad, porque, a ver, como lo he metido aquí, ahí, a ver si me lo he metido aquí, no, no he metido aquí, vale, a nivel de, discos duros, tenemos la información, lo que os comentaba antes, tenemos el disco duro, principal, y luego las, los ficheros, con las intenciones, voy a, en las opciones, a sacar, las opciones de carpeta, que me muestren, nuestros archivos ocultos, vamos a mostrar la ruta completa, vamos a aplicar, aquí tenemos los archivos, y la, y la imagen de, de disco duro, entonces, bueno, estos son los ficheros, que ahora veréis, cuando borremos, como se van a, se van a ir borrando, aquí van a tener la, la información, entonces, bueno, nosotros, directamente, ahora si queremos, eliminamos este punto de control, nos va a decir, que si queremos eliminar, y realmente, como habéis visto, lo ha eliminado, hemos eliminado el punto de control, el punto de control, de control 2, aquí como podéis ver, ha desaparecido, uno de los, uno de los ficheros, y bueno, en este punto, si lo que hacemos es, eliminar ese punto de control, nos quedaremos como, como estábamos en ese, en ese, en ese momento, también se puede hacer, pues una exportación, del punto de control, que es lo que, lo que decíamos, no solo una exportación, de las máquinas, al final esto es una, es una con acción, entonces, bueno, pues nosotros podemos decirle, vale, exportanos, y voy a crear una nueva carpeta, que sea, queen 8.1, bueno, vamos a poner clone, y aquí dentro, lo que nos irá haciendo, es una copia de la, de la tarjeta, de la, de la máquina, entonces, bueno, aquí veis, la exportación va, nos va a llevar un poco más de, un poco más de tiempo, pero bueno, como veremos luego, desde esa exportación, podemos levantar nuestra, nuestra máquina, nuestra máquina virtual, como hemos visto, los puntos, las instantáneas, y bueno, va a estar, aquí va a tardar, va a tardar un, un poco, mientras, termina, luego ya al final, lo que haremos, será ver, cómo exportar una, una máquina, igual que hemos hecho, la creación de una, de una máquina virtual, nos va a dar la opción de, de exportarlo, va a estar exportando, esa, esa máquina virtual, lo voy a, lo voy a parar, porque, bueno, va al 6%, y esto nos va, nos va a tardar, nos va a tardar bastante, y no nos va a dejar, en caso de, de, bueno, vamos a poner a exportar, la, la otra, la otra máquina, para que veáis que le puedo hacer la exportación, y luego levantar, desde esa exportación, y aquí vamos a, vamos a parar la exportación, y vamos a seguir viendo, pues, la, lo que, lo que ponemos en la agenda, pues, sobre el crecimiento y decrecimiento de los, de los discos duros sin, sin parada, porque si lo dejamos aquí, nos va, nos va a dar, vamos a hacer la cancelación, va a volver atrás, ha cancelado, nuestra situación que tenemos ahora, sigue siendo, la que teníamos aquí, el punto de, el punto de control, y bueno, vamos a eliminar, nuestro punto de control, para dejarlo, dejarlo limpio, en este caso, lo que está haciendo es un merge, porque, claro, es el punto de control que hemos establecido, con la situación, con la situación actual, me ha terminado de, de hacerlo, bueno, el refresco de, el refresco de, el refresco de la pantalla, vamos a dejar, en la otra máquina, lo que os decía, el otro, la otra máquina, como es más pequeñita, hacerle una, una exportación, para que, bueno, lo veamos, y en la otra máquina, le damos a exportar, la, el wizard es el mismo, le vamos a decir que, que aquí creo una nueva carpeta, que sea, pues esto, free 2, clone, seleccionamos esta carpeta, exportamos, y bueno, aquí va a ir, trabajando, obviamente, como veis, no es lo mismo 10 gigas, que un giga, que tiene, que tiene esa máquina, vale, continuamos aquí, mientras está haciendo la, la exportación, luego ya vemos que, que bueno, tiempo que tarde, que no, no va a ser mucho, y lo que, lo que podemos ver aquí, es el, el, el crecimiento, como, como expandir, bueno, como expandir un disco, el disco, el disco duro que tengamos, como habéis visto aquí, en el momento que ha dejado de necesitar memoria, bueno, cuando teníamos un giga con 50 había cogido, vuelve a refrescar, a liberar la memoria, la facilidad, o sea, la flexibilidad de la memoria dinámica, pues bueno, nos va a aportar esto, que nos va a permitir, pues, cuando nos deje de necesitar esa memoria, como tenemos una memoria sin nada mínima, pues bueno, volverá a esa cantidad de memoria, y liberará, pues para otras máquinas virtuales, perdón, para recurso del servidor, pues liberará esa, esa memoria RAM, vale, dentro de la configuración, lo que hablábamos aquí, la máquina virtual sigue, sigue estando en, en funcionamiento, por aquí detrás, la pongamos para que parezca también, o se vea un poco, la, la vemos aquí, en el, bueno, la pantalla a lo mejor es un poco más, más pequeña, bueno, bueno, tenemos la opción, lo que os comentaba, de, de editar este disco duro, y hacerle, hacerle crecer, expandir el, el disco duro, en este caso, podemos, bueno, compactarlo, pasarlo al disco fijo, todos los, los, los 20 gigas que tiene inicialmente, o expandirlo, simplemente, pues bueno, tenemos 20 gigas, pues bueno, le podemos dar 22 gigas, y nos va a expandir el, el disco duro, todo esto lo, lo ha hecho la máquina en caliente, entonces, dentro de, de nuestras opciones, de nuestra máquina virtual, administrador de, de disco, pues podemos ver la parte de disco, que nos ha, que nos ha ampliado, vamos a hacer un poquito más grande, para que lo veáis, está conectando, aquí tenemos, este, este disco asignado, vale, entonces, bueno, podemos añadirlo, a nuestro, a nuestro disco, o, o, o quitarlo, igual que, que tenemos a ese disco, esos dos, esos dos gigas, pues bueno, podemos hacer, directamente, en este caso, como veis, al, al haber ampliado el disco, podemos, podemos reducirlo, y decirle, que el tamaño nuevo, bueno, queremos que, se quede como estaba, que eran los, los 20 gigas, todo esto, de forma dinámica, la máquina está aquí, y como veis, ya lo reflejo automáticamente, en la máquina, todos estos procesos, en versiones anteriores, de hipervisores, no se podían hacer, bueno, nos daba mucha, mucho juego, mucha flexibilidad, y bueno, lo que también podemos hacer, es, una conexión, o tener, disco, disco duro, el, del, del servidor, como, como veis aquí, eh, tenemos una opción, eh, el propio, el propio disco, lo único que vamos a hacer, es añadir otro nuevo disco duro, para no tocar el disco del sistema, pero nos da la opción, de añadir disco, disco duro disponible, en este caso, disco dos, y disco tres, son discos, que, que se están viendo, por, por ies casi, por eso nos, nos da la opción, de, de tenerlo, y bueno, podemos, podemos tener ahí, el, el disco duro, pues bueno, eh, de cinco gigas, como he cogido ahí, que es el, uno de los discos, que tengo definido, para luego hacer el claste, pero bueno, es un disco duro, que ve el, que ve el, el servidor, y que podemos, que podemos verlo, aquí, hace aplicar, momento que aplicamos, directamente, aquí lo tenemos, el, el disco duro, disco duro físico, que tenemos en nuestro, en nuestro servidor, aquí dentro de nuestro servidor, bueno, no, no se ve reflejado, porque no lo tengo, o sea, lo ve, por la controladora de ahí, es casi, pero no lo tengo, no lo tengo asignado, vamos a verlo, no le tengo inicializado, perdón, como podéis ver, ahí tenemos, para luego, el, el disco de 100 gigas, y el disco de, de, de 5 gigas, perdonad, que es el que está viendo, la máquina virtual, o sea, que le podemos dar, directamente también, disco físico, a, a nuestras, a nuestras máquinas, y verlo, directamente, la, la máquina, podemos añadir, un nuevo disco, un nuevo disco duro, vamos a utilizar, y vamos a decir, vale, vamos a crear un nuevo disco duro, de expansión dinámica, tamaño físico, o diferenciación, bueno, este es un disco, pues, asociado, en una relación, de primer secundario, con otro, con otro disco que tenga, vamos a darle, un tamaño dinámico, aunque, estemos utilizando, y vamos a decir, vamos a llamar, disco 2, para esta máquina virtual, le vamos a decir, que no lo ponga, dentro de, los discos duros, de nuestra máquina, siguiente, y que sea de 5 gigas, tampoco queremos, que sea muy, muy grande, siguiente, finalizar, nos creará, le vamos a aplicar, nos creará, nuestro disco duro, y bueno, la máquina, pues bueno, aquí tenemos, que nos ha asignado, este disco, inicializamos el disco, vamos a, inicializar el disco, volumen simple, para que esté disponible, en esa unidad, disco 2, por ejemplo, siguiente, siguiente, y bueno, ya tenemos aquí, otro disco duro, para nuestra, nuestra máquina virtual, directamente, ya habéis visto, que tenemos un disco duro, aquí, disponible, todo esto, haciéndolo en, en caliente, incluso podemos, bueno, poner un, pues bueno, un fichero, como este, que hemos creado aquí, quitar el disco, desatachar el disco, quitarle de nuestra máquina, y físicamente, ese disco, o esa información, va a seguir, va a seguir, estando, o sea que, que no, no va a desaparecer, nosotros vamos a poder, después, atachar ese disco, de nuevo, a nuestra, a nuestra, a nuestro servidor, vamos, a nuestra máquina virtual, por ejemplo, en lo que tenemos aquí, ahora, en este ejemplo, que, que tenemos, bueno, pues lo podemos decir, vamos a ver, vamos a copiar, cortar, pegamos, vamos a decir, hemos creado, por decirle aquí, copiado, en un disco, dos, grabamos, tenemos aquí guardado, vale, y, y en caliente, todo, todo esto, pues bueno, podemos venir aquí, decirle, nuestra máquina, quitar disco duro, quitamos el disco dos, aceptamos, y, aquí, nos hemos quedado, o pensamos que nos hemos quedado, sin disco, sin fichero, pero, pero no, dentro de nuestro host, dentro de, la estructura, donde nos está guardando, la información, pues bueno, vemos que está, tenemos ese disco duro, de forma que, que ese disco, pues bueno, podemos, podemos atacharlo a otro, de nuevo a nuestra, a nuestra máquina, entonces, bueno, podemos directamente otra vez, configurar, añadir disco duro, agregar, en este caso, le vamos a decir, que es un disco duro que ya tenemos, con lo cual, seleccionamos la ruta, y aplicamos, y de nuevo, tendremos nuestro disco duro, con la información, que teníamos, sin, sin que se nos hubiera, sin que se nos hubiera perdido, vale, pues bueno, esto tenemos una, esta, esta opción, que nos da, podemos también, la opción que os decía, de migrar en caliente, nuestro, nuestro disco duro, en este caso, por ejemplo, vamos a cambiarlo de, de almacenamiento, lo vamos a llevar a otro, a otro, a otro lugar, vamos a cambiar el almacenamiento, de, de este disco duro, y bueno, va a seguir, va a seguir funcionando, vamos a hacer, eh, una prueba, con el disco, que teníamos aquí, aunque luego, lo presentemos, para el tema del clúster, administrador de discos, vamos a hacer una migración, en caliente, del disco duro, virtual, que está en local, en el, en el host, y lo vamos a traer a, a, a nuestra máquina, a nuestra, a nuestro alojamiento, en, en, en red, que tenemos, tenemos aquí, que hemos, le hemos dicho, que nos visualice, ese disco, para nuestro equipo, tenemos aquí, este, este, este almacenamiento, que está, que está en la cabina, que hemos definido antes, que luego veremos, para el tema, de la, del clúster, y bueno, lo que vamos a decirle, es, en caliente, mover, mover, en almacenamiento, la inmigration, por este lado, vamos a tener aquí, la, el directorio, o sea, el fichero que tengo aquí abierto, es el de la, de la máquina, va a seguir, por aquí detrás lo tenemos, aquí lo que le vamos a decir, es mover los discos duros virtuales, de la máquina, y vamos a decir, que queremos mover el disco 2, la carpeta, a este disco, vamos a poner ahí, por defecto, no vamos a crear, ninguna carpeta nueva, en G directamente, finalizar, está realizando el movimiento, de forma que no perdemos, tenemos la conexión, bueno, esto es importante, pues yo que sé, si tenemos algún momento, algún problema de, de almacenamiento, que, que nuestro servidor se queda, sola, tostado, bueno, este almacenamiento, también es con recursos compartidos, o sea, no, funcionaría, igual, y entonces, bueno, no ha perdido comunicación, tenemos varias opciones, para ver la configuración, de las máquinas virtuales, tenemos aquí opción configuración, sobre la máquina en el hipervisor, pero también, desde la, en la ventana de máquina virtual, en configuración, pues podemos ver las características, y bueno, podemos ver, dentro de este disco, pues donde está, donde está almacenado, vemos que se nos, se lo ha llevado a este, a este directorio, vamos a, a retomar otra vez, en la configuración, le vamos a llevar otra vez, de nuevo el disco, para luego continuar con la, con la, con la demo, mover, movemos el almacenamiento, lo vamos a retomar, otra vez al sitio, donde estaba, queremos este, moverlo de nuevo, a donde lo teníamos antes, que era dentro de, en local, en nuestra, en nuestra máquina virtual, discos duros, aquí, lo ponemos ahí de nuevo, bueno, como podéis ver, hemos visto que, que se lo ha traído, se lo ha traído aquí, y que efectivamente, no está, donde lo vamos a llevar ahora, de nuevo, que es dentro de nuestra, máquina virtual, bueno, pues que ahora lo estamos, le estamos marcando, en la configuración, siguiente, finalizar, como ya le habíamos dado, en ese punto, ya establecido, vale, pues esto se ha debido, de quedar, a ver, en local, vamos a ver, no sé por qué ha dejado ahí, vamos a mover de nuevo, mover, almacenamiento, este, volvemos, improve, vale, y ahora, vale, y aquí nos está moviendo, de nuevo, vale, pues eso es, la otra opción, de la migración, en vivo, no solo de máquinas virtuales, sino también, del almacenamiento, de los discos, de los discos duros, bueno, ha terminado, ya lo tenemos ahí, migrado, vamos a ver, el otro, en el otro hipervisor, que habíamos dejado exportando, no ha tardado mucho en exportar, tenemos, era más pequeñito, de, lo que os quería mostrar, es que aquí, desde la, desde la exportación, de las máquinas, en el clon, tenemos aquí, igual, los discos duros, entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, importar esa, esa máquina, hemos hecho un clon, y vamos a decir, vale, recupérame, esa máquina, esa máquina, lo que hemos hecho, ha sido una copia, de esa máquina, y bueno, de aquí, seleccionar carpeta, a ver, que está un directorio más, para que vea, y aquí va a ver, la máquina, de la que tenemos, el clon, el clon hecho, vamos a decir, siguiente, le vamos a crear la máquina, como si fuera una nueva máquina, virtual nueva, porque bueno, nos deja, nos deja registrarla, igual, con el mismo nombre, con el existente, como ya la tenemos aquí, grabada, lo que queremos es hacer un clon, bueno, pues le vamos a dar, donde queremos, donde queremos, desplegarla, entonces bueno, aquí igual que antes, tenemos la máquina original, el clon que hemos hecho, y digamos, la nueva, la nueva ubicación, la vamos a llamar de otra manera, para indicar, donde está la, la nueva ubicación, de nuestra, de nuestra máquina, el resto de la información, que he puesto aquí, no hace de más, vale, siguiente, aquí vamos a guardar, aquí también, dentro de esa carpeta, y siguiente, a finalizar, realmente lo que está haciendo, es una, una copia de una copia, al final, podemos, o importar, o crear una nueva máquina, con el disco duro, que ya tengamos, o al hacer la, la importación, nos respeta, la localización anterior, si queremos, como seguridad, para tener, esa, esa máquina disponible, dentro del, el administrador, de Hyper-V, pues bueno, tenemos que, esto va a ser exportación, y dentro del, System Center, lo, lo llama clonación, cambian los, los nombres, bueno, aquí lo que vamos a hacer, es si queremos, es darle nombre, un nombre diferente, aunque no, no es ningún problema, porque bueno, al final va a ser el nombre visual, por debajo, el registro de la máquina, es distinto, y bueno, pues eso, iniciar la, iniciar la máquina, y arrancaría, arrancaría aquí la máquina, como veis, con la misma información, que teníamos guardada, si una explota, una exportación, un clon, es la, es la misma máquina, bueno, todo esto, lo hemos hecho en caliente, sin, y sin parar ninguna, ninguna de las, de las máquinas, bueno, como habéis visto, pues hemos visto ahora, la importación, hemos visto como asignar disco duro, directamente, que podíamos, que podíamos ver el disco, el disco duro, si lo hemos visto, y bueno, la, la opción de, de modificar el, el ancho de banda, a nivel de, de, del almacenamiento, de esas máquinas, vamos, vamos a verlo, para que veáis como se puede modificar, los IOS de, de entrada, para, pues para que no, para que no nos penalicen, en el resto del, en el resto del sistema, eh, dentro de, de esta, de esta máquina, tenemos, bueno, cerramos aquí el directorio, salimos de, de aquí, dentro de la configuración, de la máquina, en las características avanzadas, podemos administrar, la, la calidad del, la calidad del servicio, esta es la, la opción de la que, la que tenemos disponible, eh, voy a coger un fichero, que tengamos aquí en la máquina, creo que hay una ISO, desde la que se ve, por ejemplo, como he puesto, he compartido, bueno, tenemos dos, vamos a ver, aquí, un fichero que tengamos, así un poquito más grande, por ejemplo, la ISO, de, Windows 8, que creo que está por aquí, vale, pues vamos a copiar, de aquí, que son, tres, tres gigas o por ahí, bueno, no sé si la comparíamos completa, de aquí al disco, D, con derecho a pegar, entonces vemos aquí, que tiene cierta velocidad, pero aquí está consumiendo, los recursos, de, de la máquina, entonces, configurándolo, lo que os comentaba, aquí a nivel de, IOS, podemos aquí decirle, en características principales, vamos a ponerlo en completo, decirle, vale, pues en verde, a 27%, vamos a poner, estos, IOS de entrada, salida, y bueno, de repente se ha parado, parece que va más lento, y lo que le estamos diciendo, le hemos acortado, los, el canuto de IOS de entrada, en este caso, es un ejemplo, sobre, pues bueno, sobre un disco duro, que está dentro del servidor local, pero si esto estuviera en almacenamiento compartido, y el almacenamiento compartido, este estuviera para todas las máquinas virtuales, pues bueno, desde aquí, como podéis ver, de repente se ha, se ha ralentizado, ¿por qué? pues porque le hemos dicho, que en vez de, de todo el canuto, que gestione la máquina, toda la información que, de espacio, pues bueno, que solo, que solo, utilice ese, ese número de IOS, de entrada, de entrada, de salida, esto también es interesante, pues bueno, eso sí, si vemos una máquina que tiene mucho tráfico, de, o mucho acceso a, a disco, y que nos está penalizando mucho, en toda nuestra plataforma, pues le puedo decir, oye, vamos a restringir esto, porque, porque nos está, nos está fastidiando el resto del, el resto del sistema, por lo menos para que, eh, no, no se note tanto, como veis, pues ha reducido bastante, el, el porcentaje, la velocidad de traspaso de información, y si ahora nos venimos de nuevo a, a las opciones de la máquina, dentro de las opciones, las, eh, capacidades, al, al quitarla, en el momento que la quitamos, vuelve a tener todos los recursos disponibles, y se vuelve a disparar, la, la velocidad, esto se traslada en, en más recursos, y, y bueno, es lo que, lo que, lo que os quería mostrar, aquí damos a cancelar, no queremos que se nos, se nos copie todo, y bueno, ya hemos visto que quitando los discos, el disco, se puede mantener la, la información, y ahora lo que, lo que vamos a hacer, es, eh, preparar la última, ya la última parte, hemos visto la calidad de, de servicio, de acceso, pues, preparar la parte del, del clúster, de cómo montar el clúster, con almacenamiento, almacenamiento compartido, para eso, lo que, lo que os comentaba, bueno, eh, en la diapositiva inicial, eh, tengo un tercer servidor, de, con Windows Server 2012, en el que, he desplegado el rol, de los servicios de, y es casi, y archivo, y hemos creado, o he creado dos discos, dos discos virtuales, para dar almacenamiento, a estas, a estas máquinas, os enseño, os enseño la, el servidor en sí, para que lo, lo veáis, bueno, aquí, tenemos estos, estos discos duros, que bueno, he utilizado este, el disco duro de este, de este equipo, como almacenamiento, hemos definido un disco uno, y el disco curum, para, para luego, pero bueno, las opciones, os comentaba, agregar roles y características, bueno, dentro de este, que he llamado, que he llamado cabina, lo que hay que definir, son los servicios de almacenamiento, tanto el almacenamiento instalado, este, como los servicios de, los servicios de, de archivo, para, para luego gestionar, bueno, se instala este, este rol, en el momento que instalamos el, que instalamos el rol, tenemos, los servicios, y bueno, definimos los, los, los volúmenes que, que queramos, tenemos, bueno, disponibles el, de todo el conjunto, del disco duro, del servidor, bueno, grupos de almacenamiento, no hemos compartido, y a nivel de, y es casi, pues bueno, lo que he creado, un disco, eh, quorum, y bueno, que está, que está conectado, los identificadores que están conectados, pues bueno, el hiper v1, y el, y el hiper v2, son los que, los que tengo como, como identificadores, a la hora de, de acceder, y luego ya, pues bueno, he definido dentro del, dentro de cada uno de los, de los, de los hosts, pues para inicializar la, el, el, el servicio de, de yes casi, a nivel de, de cada uno de los, de los hosts, he definido una, unas IPs internas, una red, una red diferente, a la, a la red LAN, una red de, de yes casi, bueno, y, y, lo que hemos hecho ha sido definir el, estos dos, estos dos discos duros, vale, entonces ahora, una vez que tengamos, que tenemos este almacenamiento, este almacenamiento compartido, pues bueno, en este caso, he utilizado este servidor, pero bueno, puede ser una, una cabina, o bueno, un directorio, un directorio compartido, para, para establecer, para establecer el almacenamiento, para luego, presentar estos discos, bueno, a nivel de hosts, una vez que tengamos disponible, este, donde estamos, server, una vez que tengamos aquí, aquí disponible, vamos a cerrar aquí, de momento la, la consola, y a nivel de, servidor, y a nivel de, bueno, pues tenemos este, este, he definido este, este disco, que he presentado, presentado antes, eh, que poner en línea, ambos, ambos discos, el disco que va a, a utilizarse, para, para almacenar la, la información de la máquina virtual, si el disco se va a utilizar, de corum, porque son, son dos, entonces, bueno, hemos inicializado el, el, es casi, en el servidor uno, vamos a, a ver en el servidor, en el servidor dos, voy a minimizar esto, de momento, para que nos deja, aquí ver un poco más, bueno, nos ha mostrado el, iniciador de 10 casi, pero, espera, al final es como presentar, en disco, bueno, aquí tenemos que es la, la tarjeta, con, con el, de la tarjeta, está conectado con, con esta, con este servidor que es la, la cabina, en, en, en ambos, entonces, bueno, aquí, hay que presentar, en línea, ambos discos, igual que en el otro, o sea, para que los, para que los vean, hemos presentado, y ahora lo que vamos a hacer es, crear el, 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 el clúster, como hemos visto, antes al principio, en el, el rol que hemos, que hemos creado, o sea, que le hemos añadido ya, a ambos servidores, en el, en el caso del servidor 1, estaba instalado el, el rol, y en el caso del, en el caso del servidor 2, lo que hemos hecho ha sido instalar el, el rol de Hyper-V, y a la vez el rol de, tenemos instalado el rol de Hyper-V, y la característica del, clúster de conmutación por error, lo tenemos aquí instalado, eso, bueno, hay que comprobarlo para, antes de, de ponernos en marcha, a lanzar, a crear el clúster, que es lo que estamos haciendo en este punto, y bueno, aquí una vez que ya tenemos el almacenamiento, que lo ven los dos, los dos servidores, y que hemos, eh, desplegado ambos roles, tanto el rol de, de clúster en el servidor, como en el otro, lo venimos, esto ya lo he abierto, pero bueno, eh, vamos a minimizar, una vez que instalamos el rol, igual que, igual que, el, el administrador de Hyper-V, pues bueno, tenemos el administrador de clúster, que, bueno, lo teníamos como acceso directo, pero bueno, que nos aparece, nos aparece ahí, y que nos va a guiar, como, como desplegar este clúster, de, de estos, de estos servidores de Hyper-V, vamos a hacerlo más pequeño, para que aparezca, vale, como ya hemos comprobado antes, tenemos conectividad a red, eh, con los dos conmutadores, y los dos conmutadores, eh, se llaman igual, eso es un punto, importante tenerlo en cuenta, para que, pues para que no, no tengamos un problema, a la hora de crear el clúster, que nos diga que, en un, en un servidor existe, una conexión a red, pero en el otro, en el otro no existe, no, entonces bueno, esa, esa parte ya lo tenemos, hemos presentado las cabinas, que es el segundo, la segunda, la segunda opción, y ahora lo que vamos a pasar a hacer, antes de crear el clúster, validar la configuración del, del mismo, hay una opción, que tenemos un wizard, que, eh, que nos, bueno, nos va a guiar, para, para ver si nuestra arquitectura, está, es correcta, para poder montar este, este clúster, entonces, el último paso, a este informe, al informe de, de si tenemos, válida o no válida, la arquitectura, eh, va a ser ya crear el clúster, entonces, el wizard nos va, nos va a guiar, y entonces, bueno, nos va a dar puntos, de si tenemos algún, algún problema, eh, que no, que no cumpla, los requisitos necesarios, para, para crear este clúster, aquí añadimos, los dos servidores, que van a formar nuestro clúster, que van a formar nuestro clúster, ahora conocido, nos da la opción de ejecutar, pues de parametrizar las pruebas que, que queramos, y bueno, es un poco lo que nos va, las opciones que nos va a dar, va a mirar el almacenamiento, los discos, las discos que hay, y bueno, a veces nos va a dar validaciones, para ver si puede establecer, eh, un, un CSV, para, para poder definir nuestro, nuestro clúster, este, este proceso no es muy, no es muy tedioso, no tarda, no, no es muy lento, o sea, es bastante, bastante rápido, y bueno, es lo que, lo que va a ir, lo que va a ir creando, vamos creando los clúster, mientras va creando el clúster, si queréis, os quería mostrar, aunque no estaba ahí en la agenda, pero, bueno, por el interés creo que tenéis, de, en relación a, Assistant Center, tengo otro, en otro laboratorio, tengo una consola de, bueno, Assistant Center, Virtual Machine Manager, que, que podemos hacer todo esto, que hemos visto, que hemos visto ahora, e incluso, bueno, pues crear una, una máquina, una máquina virtual, esta consola que veis aquí, es el, Virtual Machine Manager, y bueno, podemos, podemos gestionar, pues bueno, desde, nuestros juegos de, desde Hyper-V, igual que, igual que tenemos, ahora estamos montando un clúster, pero bueno, este es otro, otro clúster diferente, pero bueno, podéis ver, que podemos gestionar, o un juego independiente, como hemos hecho desde, desde allí, desde, con opciones parecidas, y con más, con más servicios, que nos da, que nos da, Assistant Center, y bueno, el, el clúster que tengamos, que tengamos montados, incluso nos deja, pues bueno, botar máquinas de, de un clúster, de un clúster, o sea, de un nodo del clúster a otro, mirar las máquinas virtuales, esto es un poco más información, y tenerla, toda la consola, en el mismo, en, desde la misma consola, puede gestionar, todos los, todas las máquinas, incluso, desde, podemos ver, el almacenamiento, que tenemos, que tenemos disponible, las, las redes, bueno, si hemos definido, alguna nube, también podemos gestionar, máquinas de, de VMware, o sea, podemos añadir aquí, nuestras máquinas de, nuestras máquinas de VMware, y gestionar máquinas de, máquinas de VMware, o a través del, del Bicenter, también, está también, bueno, es una opción, de que engloba todo el servicio, y no solo, Virtual Matching Manager, sino, bueno, todo el resto de, Data Protection, bueno, configuración de, de System Center, si necesitáis más información, de System Center, pues bueno, nos lo comentáis, o mandáis un correo a, Jorge, y bueno, también podemos preparar, en principio, no estaba en agenda, pero bueno, se puede, si tiene mucho interés, pues bueno, podemos preparar algún, algún tipo de demo, similar a, similar a esta, que hemos hecho de Hyper-V, pero más enfocada, a System Center, ya que tenemos el primer paso, de la configuración de Hyper-V, de un claster de Hyper-V, pues bueno, pasará a la configuración, con, con System Center, esto es un poco, quería comentaros, que también está, esta posibilidad aquí, disponible. Vale, vamos a ver, está todavía, montando, viendo las, haciendo las pruebas pertinentes, antes de, de montar el, el clúster, y no sé si tenéis alguna, pregunta mientras, esto, bueno, va a tardar en, un poquito más, en montar el clúster, y luego ya, una vez que tengamos el clúster, vamos a ver como, podemos migrar esa máquina virtual, al almacenamiento compartido, y una vez que, que está ahí, pues bueno, como, como va a votar de, de un, de un, de un, de otro a otro, en el caso que se caiga, que se caiga esa máquina virtual. No sé si queréis preguntarme algo, de lo que hemos visto hasta ahora, mientras termina de montarse el clúster. bueno, está, está, terminando ya, Me queda poco Vale Pues nada Veis aquí lo que os comentaba Que al final lo que hace es mostrar un informe De lo que es la configuración que ha hecho Las pruebas de configuración que ha hecho del clúster En este caso Pues bueno, tenemos todas las pruebas que ha hecho Se puede ver el informe Nos lo mostrará en un fichero HTML Pues para mostrarlo En este caso tenemos la red disponible Y la configuración perfecta Tanto a nivel de máquina de almacenamiento Como de máquinas de Hyper-V De host de Hyper-V Para hacer y montar el clúster Entonces bueno Si deseamos Podemos crear el clúster Con los nodos validados O ver el informe Vamos a finalizar Vamos a darle a siguiente En este caso Nos muestra la red disponible Dentro de este clúster Vamos a elegir la red La red que tengamos aquí El nombre del clúster Un momentito Lo tengo aquí apuntado Para no crear un conflicto A ver Tengo por aquí Vamos a ver Tenemos El nombre va a ser La clúster Y la IP Vamos a utilizar aquí Es la 39 Para tener un conflicto Vale Siguiente Vale No lo ha cogido No lo ha cogido como bien Aquí le decimos Que nos agregue Todo el almacenamiento Disponible Para Para el clúster Todo el que sea disponible Válido para el clúster No lo va No lo va a ir a almacenar O sea no lo va a ir a añadir Siguiente Y aquí lo que ha hecho Ha sido montar el clúster Pues está montando el clúster Ahora mismo Se está conectando Disco de Quorum Vale Y ya ha acabado Igual que antes Pues nos da una información Sobre Sobre lo que Lo que tenemos Lo que hemos hecho aquí Bueno Lo que os decía En un Excel Nos da Nos da la información Finalizar Y ahora Bueno Tenemos aquí Nuestro clúster Nuestro clúster montado Podemos ver Pues bueno El almacenamiento Que tenemos Los discos El disponible Y bueno Aquí hay un punto importante En el que tenemos que decir Es agregar a volúmenes compartidos De clúster Para que Para que este volumen Sea un CSV Y nos lo Permita Nos permite utilizar Este volumen Como elemento compartido Tenemos aquí El disco de Quorum Y el disco de almacenamiento compartido Que vamos a utilizar Los nodos Que tenemos disponibles El voto El voto asignado Y bueno Aquí nos van a aparecer Los eventos Las redes Igualmente Tenemos La red de La red de clúster Principal Vemos El nombre de los switch Que están Que están conectados Vale Y Ahora lo que Lo que podemos hacer Pues es Justo eso Añadir Nuestra máquina virtual A A este A este Cluster Entonces bueno La opción de añadir Podemos Desde aquí Crear una nueva máquina virtual Dentro del Cluster O bueno O O gestionar Desde aquí Y bueno Añadir No máquina virtual Sino Incluir dentro del Cluster Nuestra máquina Nuestra máquina virtual Vamos a ver Dentro de los De los roles Configuración de rol Y Aquí añadimos Lo que queremos Es En este Cluster Es un cluster De sistema operativo Tenemos todas estas opciones Para añadir No solo para máquinas Para máquinas virtuales En este caso nuestro Es la máquina virtual Y bueno Le podemos decir Pues bueno Las máquinas Que queramos Añadirles Al 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 host Bueno Queremos añadirle Todas estas máquinas Vamos a poner las de Estas dos Que son más Ligeras Vamos a poner todas A ver si nos da tiempo A que cargue No solo la máquina O que incorpora La máquina virtual Al host Al role Sino que Que nos permita Pasar el almacenamiento Porque ahora mismo Estas máquinas virtuales Están dentro de nuestro De nuestro Role De cluster Pero para que el almacenamiento Este dentro De nuestro almacenamiento Compartido Tenemos que cambiar El almacenamiento De la máquina De la máquina virtual Entonces vamos a decirle Que queremos Llevar Nuestro almacenamiento De máquina virtual Al volumen De almacenamiento Compartido De cluster Aquí Como nos lo presenta El sistema operativo Donde tengamos El cluster Definido Bueno Pues nos va a crear Un directorio Que se llama cluster Dentro del nombre Del volumen De la máquina Aquí ya tenía yo creado Un fichero Que era Windows 8 Pero bueno Vamos a crear Un nuevo Una nueva carpeta Que se va a llamar Free2 Y luego otra nueva carpeta Que se va a llamar Free2 Creo que era Neo Para almacenar aquí La información Bueno A este nivel Pues vamos a traer La máquina Tenemos todo el almacenamiento Los puntos La configuración Lo vamos a decir Simplemente Botón derecho A ver si me deja Vamos allá Aquí dentro Arrastrar E iniciar Entonces lo que me está haciendo Es llevándome El almacenamiento Que lo teníamos en local Ahora vamos a comprobar La máquina Me lo está llevando Al almacenamiento compartido De forma que cuando Se nos caiga Nuestro servidor Nuestro hipervisor 2 Pues bueno Nos va a dar la opción De Pues de De poder De poder Botar esa máquina Al otro Al otro host Está iniciando La migración Del almacenamiento Y esto lo que va a hacer Es llevar El almacenamiento De esta De esta máquina Que teníamos En el hipervisor 2 Aquí lo tenemos Esta máquina Aquí nos aparecerá Que está moviendo El almacenamiento Veamos el porcentaje Y bueno Vemos como está Está por el 39 40% Bueno Es un giga Si pusiéramos La de Windows 8 Pues bueno Nos tardaría Nos tardaría más Para hacer la prueba De ver como botan Las máquinas De un cluster a otro Pues bueno Estas dos Nos sirven Voy a dejar apagada Por eso lo voy a añadir Para hacer la prueba Para que veáis Como botan Porque si no Tarda más Y se nos va Se nos va de tiempo Simplemente ya La última prueba Que quería hacer Mientras termina De migrar Aquí dentro De la consola Pues bueno Podemos añadir Las máquinas Que queramos Si queremos Quitar las máquinas Simplemente es quitar No desconectar Porque si lo que hacemos Es apagar O desconectar Directamente haríamos Eso sobre la máquina La máquina virtual En este caso Por ejemplo Pues vamos a Desconectar esa máquina Y lo que va a hacer Va a ser apagarla Directamente desde aquí La podemos apagar Si nos vamos Al Hyper-V Vemos que la Que la ha desactivado Bueno La gestión De la consola Del cluster Es similar A la del A la del Hyper-V Manager De aquí también Podemos quitarla del role Lo vamos a quitar del role De forma que Que no esté Que no esté Dentro de nuestro De nuestro servidor Entonces vamos a ver Esta ya lo ha Lo ha transportado Si vamos a ver La información De la máquina Lo que os comentaba Antes Pues bueno Podemos comprobar La máquina está aquí Disponible No se ha caído Ahora lo veremos Y dentro de la configuración De la máquina Pues veremos Que el alojamiento En vez de estar Donde estaba antes En C Hyper-V Lab Está dentro De esta estructura Que a la hora De ver el almacenamiento Es lo que hace El cluster De Windows Nos representa Como una carpeta Que se llama Cluster Storage Con el nombre Del volumen Del CSV Que hayamos Definido Y nos lo está presentando Dentro de la carpeta Podemos ver aquí Aquí tenemos la información Y aquí está La máquina Vale Entonces Voy a apagar Esta otra De momento Conectar Y bueno Aquí está la máquina Funcionando Si nos vamos Este es el Hyper-V2 Lo que voy a hacer Va a ser apagar la máquina Para que veamos Cómo funciona el cluster Y cómo va a botar La máquina De una a otra Entonces bueno Aquí podemos ver Podemos ver la consola De la máquina Igual que la hemos lanzado Del Hyper-VMine Del administrador De cluster Lo que voy a hacer Va a ser Apagar El servidor Donde está alojada Esa máquina El servidor El Hyper-V2 Para ver que Esta máquina Va a botar De la máquina Del 2 al 1 Manteniendo nuestra Manteniendo nuestra La máquina La máquina activa Nuestra actividad Sin que se Sin que se desconecte Vamos a cerrar De aquí Esta máquina A ver si me deja Entre consolas Y a ver Quito los remotos Vamos a ver Desde aquí Apagar Voy a apagar el host Y bueno Apagado el host Nos venimos aquí A la máquina esta Y como habéis visto Ya está Ya ha botado Al host 1 La máquina está en el 1 Ha mantenido el servicio Y si no venimos También al Pues al Al hipervisor Volvemos que Que la máquina Se está ejecutando Bueno Esto es lo que Lo que quería que veáis Relación al Cluster de conmutación Por error Y como podéis ver Pues funciona 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 muy bien Y bueno Aquí Aquí finaliza La sesión Ya os he enseñado Un poco lo del tema De System Center Por si estáis Alguno más interesado Y bueno No sé Si tenéis alguna pregunta Alguna duda De lo que hemos visto Necesitáis más información Pues no lo remitís O no lo comentáis A Jorge O a mí A través del correo Enviaremos Si nos enviáis Un correo Pues a alguno De los dos Os remitiremos Luego ya la sesión Cuando la hayamos Subido Voy a parar La grabación Para que termine en Salud La grabación Gracias.